Se abre la cremallera de una chupa de cuero que es el final de una escena y el comienzo de un cadáver amarillento y blanquecino que habla Vinieron al callejón a ver mi muerte todo tipo de gente curiosos, expectantes como si aquello fuera un accidente algo así como haber tropezado con el fango en el fondo de un bar más o menos será cierto tropecé con una persona que improvisó un combate de boxeo conmigo un combate kamikaze para cobrarse el finiquito de mi vida y de la suya nada más levantar los brazos victoriosos entre voces que le aclamaban campeón las mismas voces se le echaron encima y lo arrastraron confuso y aturdido a la comisaría yo ya había ahogado mi vida en el fondo de una jeringuilla ya había visto rostros que miraban rostros como el mío con indiferencia y con voces de consuelo consuelo al odio al desprecio que yo representaba la comisaría de la conisaría en el fondo de una Gracias por ver el video.